Pues bien, lo primero, vamos a entrar al sitio para poder llenar los documentos que haya que llenar. Para no darles una dirección que luego se les olvida, es más fácil, en Google ponen certificado de vacunación de Costa Rica. Entonces, una vez que está certificado de vacunación de Costa Rica, uno puede entrar a esta página que es del Ministerio de Salud, ¿verdad? Como pueden ver ahí, y que es Salud emite nuevo alineamiento para certificados de vacunas. Entonces, vamos a entrar ahí y llegamos directo a esta página donde va a estar las instrucciones y el link para poder llenar o para completar la solicitud. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a este link, que ahí ustedes lo van a ver, es muy fácil, es nada más de darle clic, para poder llenar el formulario disponible. Y luego hay un par de asuntos importantes que hay que tomar en cuenta, que es para las personas que tienen firma digital, a donde deben enviar los documentos, y quienes no tienen firma digital, que es lo que deben realizar para enviar la documentación. Pues bueno, vamos a entrar ahí. Este es el certificado de vacunación y aquí vienen los requisitos. Ahora sí, aquí está el formulario de solicitud para certificación de la vacuna. Ya entro a la parte de los datos del solicitante. Voy a llenar primero el mío. Entonces, mi vacuna fue aplicada en otro país. Marco esa casilla. Y vamos a ver, en el esquema, tengo el esquema completo de vacunación. Pregunta si lo tengo completo o incompleto. Yo voy a poner, bueno, esta es una buena pregunta, cédula o pasaporte. Bueno, voy a poner la cédula y voy a poner aquí mi número de cédula. Una vez colocado el número de cédula, dice país de nacimiento, Costa Rica, nacionalidad, costarricense. C, el nombre, vea, esto es importante, el nombre, escríbanlo igual, pero igual, vamos a ver, de ahí no veo, ahí, a como aparece en el pasaporte. Primer apellido. Y ahí el segundo apellido. Ahora voy a colocar el número de teléfono. Ajá. Y la fecha de nacimiento. Lugar de residencia a la escuela. Un correo electrónico. Vamos a poner este correo. Y nombre de la vacuna. Entonces, marco la Pfizer. Que ahí se me marcó esta otra, ¿no? Es la Pfizer la que nosotros nos colocamos. La siguiente casilla, bueno, aquí tengo mi carnet de vacunación de la CDC. La siguiente casilla es, dice, fecha de la primera dosis. Según esto fue el 5 de mayo. Entonces, vamos a devolverlo para acá, del 2021. Ahí está. Y la fecha de la segunda dosis fue el 26 de mayo. Vamos a ver, aquí. 5 de mayo y 26 de mayo. Para postillar, dice, solo recibe documentos firmados de forma física para postillar, porque si marca así, deberá recoger el documento de forma presencial. Vamos a decirle que sí, que lo queremos presencial. Y muy bien, ahora sí, dice que si ya revisé lo que llené. Y sí, digo que está todo bien. Y ahora le voy a dar enviar. Ok. Ahí no acaba, ahí no acaba el proceso, por lo menos de los que nos vacunamos fuera del país. Porque los que nos vacunamos fuera del país, tenemos 5 requisitos más. Es completar una declaración jurada para firmarla y escanearla. Esa declaración jurada está aquí mismo. En este mismo documento está la declaración jurada. Copia del carnet de vacunación, copia del documento de identidad, haber completado el pase de salud cuando ingrese a Costa Rica. Y bueno, obviamente es un código QR que uno lo muestra a migración y también le queda una copia en el correo. Y cuando el carnet de vacunación se encuentra en un idioma diferente al español, debe presentar una traducción libre al español. O sea, no necesito pagarle un traductor, sino simplemente le hago una traducción, que en realidad no parece ser tan complicada. Porque ahí está el carnet de vacunación y cuándo es la primera dosis. En esta parte del documento, aquí es donde está la declaración jurada para llenar. Entonces, nada más simplemente la abre.